Hola Cáncer, este es tu horóscopo, tu pronóstico para abril, para la tercera semana, semana 3. Seas Cáncer, bueno estas las leo al derecho, se me han mezclado una, al derecho y otra vez. Seas Cáncer hombre o Cáncer mujer. Bueno, ya goed. Y ya está listo. Bien, la casa, el hogar. Bien, fondo de mazo. Bien, cáncer, primera lectura, nos habla de aislamiento, nos habla de aislarse del resto, del resto de las personas, del resto de la sociedad, del resto de tu familia. Te aislás por tristeza, te aislás por problemas, buscando estabilidad, estabilidad emocional. Bien, esa es la primera lectura. La segunda lectura, puede cáncer que concurras a algún evento, a alguna reunión, una reunión familiar, una reunión de amigos, donde se junta bastante gente, y la serpiente, el anillo. Es como que hay mucho, en esta reunión, como que va a haber mucho chusmerío, mucho puterío, en torno a relaciones de pareja. En torno a relaciones de pareja. Bien. Tercer lectura, la carta de los peces, el barco, la niña, nos habla de abundancia, de comercio. La niña es lo nuevo, o sea, está bien aspectado desde el punto de vista económico. Te puede aparecer trabajo desde afuera, si trabajas con personas, fíjate, acá hay un barco, acá hay un barco. Si trabajas con personas que están lejos de vos, te puede traer eso, abundancia, incluso un nuevo trabajo, el acceso a riquezas. Bien. Primero leo las figuras y después pasamos a las cartas franceses. Fíjate, la torre, el jardín, la comunicación. Después también esto, si asistís a alguna fiesta, a alguna reunión, es como que te aíslas, como que medio, como que, puede ser una reunión familiar, una reunión de amigos, como que no querés hablar con nadie, como que estás ahí un tanto parco o parca. Bien. Esto también puede estar indicando sufrimiento o problemas, por engaños o por estafas, pueden ser económicas en torno a lo material, o de alguien que está lejos, o por un viaje. Sufrimiento, por engaños, estafas, por un viaje, por alguien que está lejos, o por algo material. Bien. Después el trabajo. Fíjate, el ancla, el anillo, la niña. El trabajo viene muy bien. La estabilidad, la riqueza, lo nuevo. Es como que aparecen nuevas formas de ganar dinero y estabilidad económica. Bien. Para que me tomo. Más tecito. Bien. Seis de picas. Seis de tréboles. Nueve de picas. Bien. Muy, muy mal aspectado. Seis de tréboles. El hacer viajes de negocios. ¿Eh? El hacer viajes de negocios. El seis de picas es alejarse. Alejarse, viajes de negocios. Nueve de picas. Bien. Está muy mal aspecto. Fíjate. El seis de picas es alejarse. O es hacer un viaje a desgano. O es tomar malas decisiones. Y estos son los viajes o las opciones laborales. O sea. Y los nueve de picas son los cambios negativos. No te conviene ni viajar por cuestiones laborales. No te conviene ni siquiera tomas. Ni es buena semana siquiera para tomar decisiones laborales. ¿Eh? Porque podés estar metiendo la pata. Bien. Ocho de picas. Reina de tréboles. As de tréboles. Bien. Reina de tréboles. Nos habla de la practicidad, la eficiencia. Bien. Podés estar trabajando. Pisces. Seas hombre o mujer. Podés estar siendo muy práctico. Muy eficiente. Más si hay un trabajo nuevo. ¿Eh? O algo extra. Pero el tema acá. ¿Por qué está tan mal aspectado? Porque es una atmósfera. Ocho de picas. ¿Eh? Bastante envenenada. O tenés que lidiar con personas. Bueno. Que directamente son una víbora. ¿Eh? Eh. Es como que tenés que ser bastante. Tenés que tener una mentalidad bastante práctica. ¿Eh? Porque este nuevo trabajo. Este nuevo emprendimiento. as de picas. Implica. Vincularte con personas. De dudosa calaña. ¿Eh? Bien. Vamos a ver un mate. rey de diamantes. Diez de picas. Sota de picas. Opa. Hay algo vinculado a lo económico, a lo financiero, que está muy bien, pero puede llegar a terminar muy, pero muy mal. Acá hay una persona, sota de picas, o que te miente, o que te engaña. Es con respecto a tu dinero, ¿eh? Puede ser una persona joven, sí. O que te miente, o que te engaña, o te da una mala información. Esta persona no te quiere, y te puede llegar a traer un gran, un gran problema, con respecto a lo económico. ¿Eh? Bien. Vamos con esta línea. Seis de picas. Ocho de picas. Uff. Rey de diamantes. Bien. Fíjate, acá hay una situación sumamente negativa. Pero, el rey de diamantes es el poder. El poder que te da el dinero. El poder económico. Seis de diamantes, perdón, seis de picas, son los malos caminos, los caminos equivocados, o los viajes que no querés hacer. Ocho de picas son, o juntarte con personas de baja calaña, o son los pensamientos nefastos. Es como que, dentro de esta situación negativa, ya sea un viaje que no querés hacer, un viaje que está mal aspectado, o tomar decisiones que no están bien aspectadas. O sea, el juntarte con personas de baja calaña, o con personas malas, puede tener lo positivo que te sume económicamente. Un viaje que no querés hacer, o estar con personas, vos querés alejarte de estas personas, querés alejarte de personas con las cuales no querés estar. Ya sea que te juntes con estas personas, o que verdaderamente te alejes con estas personas. Hay algo que está muy mal aspectado, que al final, te resulta bueno. Bueno desde el punto de vista económico. Bueno desde el punto de vista económico. Lo que realmente me llega es un viaje que está mal aspectado, que no querés hacer, o una decisión que no querés tomar, por estar rodeado de personas que te resultan desagradables. Y es como que, el hacer este viaje, o reunirte con estas personas, lo positivo es que te reditúa económicamente. Bien, 6 de tréboles, de vuelta, 6 de tréboles, reina de tréboles, 10 de picas. Bien, acá nos habla de, de vuelta, un viaje de trabajo, o una opción laboral. Bien, vos, cáncer, reina de tréboles, ser práctica, ser eficiente, seas cáncer hombre o cáncer mujer. Pero a pesar, en este viaje de trabajo, o en esta opción que te sale laboral, a pesar de ser práctico, a pesar de ser eficiente, nos aparecen grandes problemas. Bien. Bien, fíjate que salieron, la única carta roja es esta, el rey de diamantes, después todo negro, 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 negro. Bien. 9, 9 de picas, A de tréboles, Sota de picas. 9 de picas es un cambio negativo, este es un nuevo trabajo, una nueva profesión, un nuevo estudio. Y esto es una persona, bueno, o es un mensaje negativo, o es una mentira, o una mala información. Es muy mala, de vuelta, está esto de que es bastante, es un cambio negativo. Es muy mala idea emprender otro trabajo, otra profesión, u otro estudio. Hay una información que te llega a vos, cáncer, que es incorrecta o es información de mala leche, te la dieron mal a propósito. Entonces, no realices cambios, es muy mala idea hacer cambios en cuanto a un nuevo trabajo, una nueva profesión, un nuevo estudio, o empezar a hacer algo laboralmente. No confíes en esta información que te dieron, en especial si es una persona joven. Bien, eso es todo. Bien, fíjate. La carta a la casa, la carta a la torre. Vamos a la primera lectura. Esto de que cáncer se iba a aislar para buscar estabilidad. Como que cáncer estaba mal, estaba triste. Y como que cáncer se aísla en su hogar. Se aísla en su hogar. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.